Nuestro pacto rodeado de veteranos familiares de sobrevivientes. Esta ley marcó una victoria personal para el presidente después de que su hijo mayor, Bo, muriera de cáncer años después de su despliegue a Irak. Es un proyecto de ley que algunos grupos de veteranos llaman la legislación de atención médica para veteranos más significativa de la historia. El congresista local del Valle, el doctor Raúl Ruiz, lideró este proyecto y participó activamente de la ceremonia en la Casa Blanca tras años de lucha. Y uno de los principales cambios es el plazo para que los veteranos se inscriban en su plan de salud. Y es que las enfermedades provocadas por los químicos tóxicos de desechos de guerra calcinados inapropiadamente pueden avanzar lentamente. El proyecto de ley también da a los veteranos de combate un plazo de 10 años para inscribirse y establece un periodo de inscripción abierta de un año. También el proyecto crea una nueva lista de condiciones y ubicaciones. Y si usted prestó servicio durante un tiempo específico y desarrolló alguna de estas enfermedades, se presume que puede calificar para esta cobertura. En otras noticias se han presentado cargos contra una mujer acusada de dispararle a su esposo en Cochela. Cindy Parra, de 37 años, es acusada de asesor.